Huracán Performante de Gokars Disfruta de la fibra de carbono forjada en todo esplendor. Esto es para que se le ponga diferentes modos, cuando quieren que sea silencioso se tapa esa canalización y sale la otorato guapa, es raro, pero guapo. Mercedes-MGT, VanLight y Audi R8. Sabía que iba a meter el Huracán Performante y no era uno de los dos aventadores SVJ que tienen. Ya que si no, pues... como que es... no sé cómo decirlo, bueno, ya se me vendrá. Lo que digo es que se arriesgan a que la gente acabe tocándolo todo. Y al final, pues mira. Ahí ya estamos. Vamos. Vamos.